Música Estamos por comenzar la perforación de un pozo profundo en la comunidad de Bellas Fuentes Una escuela de Televallichillerato en la comunidad de La Cañada también se va a construir En la comunidad de Sipiajo se va a hacer un techado ahí en su cancha de básquetbol Y también se va a hacer un techado en el kinder de ahí de la misma comunidad Se va aquí en la cabecera municipal también se van a empezar dos obras Como es la del techado aquí de la cancha principal aquí en el pueblo Y se va a empezar la construcción del edificio de aquí Aquí está a un lado de la presidencia que es una escuela de superación de la mujer Y que se le va a dar otros usos diferentes También aparte de ser, de mantenerla pues también como escuela para superación de la mujer Se le va a dar otros usos porque va a ser un edificio de tres plantas Se le va a poner un estacionamiento subterráneo Y así de lo que vagamente me acuerdo muy pues es lo que tenemos pendientes Yo sé que a lo mejor hemos empezado en este primer año algo despacio Pero no hemos dejado de trabajar La inversión que hemos podido traer aquí al municipio Bueno pues la estamos ejecutando Y creo que si este año así como tuvimos problemas para empezar a trabajar Pero yo creo que este año que entra va a ser un mejor año Pedirle a mis comunidades que nos hacen falta de hacer de su obra Que no se desesperen que esto pues así es Pero que estamos trabajando muy duro para cumplirles con sus necesidades Porque pues no dejamos como comunidades de tener necesidades Porque pues van creciendo las comunidades Ocupan más servicios, más ampliaciones de todos los servicios Y no dejamos de nosotros de trabajar para que podamos cumplirles ¡Suscríbete al canal!